Pues hemos manifestado el sentir de todos los obispos de dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia a lo largo de la historia y sobre todo en estos últimos años. Reitero la petición de perdón a las víctimas por ese dolor. Lo de los datos yo creo que la sociedad entera sabe sumar y entonces uno dice, bueno, ¿esto de dónde sale? Y esto es lo que habría que de alguna manera desmentir. ¿Qué es lo que hay con esa intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo que eso no es así? Esta extrapolación no corresponde porque realmente si seguimos las cuentas matemáticas yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos. Esto es mentira, esto no corresponde a la realidad. Extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados, aparte de no ser verdadero, es injusto, es falso y es injusto.